¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a este quinto y último video tutorial sobre la escucha social que te publiqué dentro de mi blog cecimadero.com y dentro del cual vamos a explorar las diferentes herramientas que existen para poder hacer escucha social. En el primer video platicamos sobre Facebook Insights, después platicamos sobre la importancia de seguir hashtags dentro de Instagram, cómo explorarlos. También platicamos sobre Google Trends y en ese mismo video te hablé sobre Google Alerts. Y en esta ocasión toca el turno de grupos de Facebook. Estos grupos de Facebook tú los puedes encontrar a nivel personal y ya también es posible publicar dentro de ellos como marca. En este caso vamos a entrar a un grupo que se llama Ventas Santa Catarina, por decirte un ejemplo. Aquí yo ya soy miembro de este grupo, acá estoy buscando Santa Catarina, bueno pues está Nuevo León donde estoy yo dentro de México, pero tú puedes entrar al grupo de tu preferencia. Asegúrate que sea un grupo que vaya cercano al público objetivo que tú estás buscando porque es importante que este grupo que vamos a estar escuchando pues realmente contenga gente que a ti te interesa saber sobre lo que hablan y sobre lo que piensan. En este caso de lo que se trata es básicamente de estar explorando las diferentes publicaciones para ver de qué se tratan y qué tantas interacciones tienen por persona, además de estar explorando los comentarios. En este caso podemos ver que a este público en particular pues les gustó este camión que vende pizza. También podemos ver otro tipo de publicaciones como cuestiones relacionadas a la venta de una casa. Podemos ver qué opina la gente sobre esta casa, si les interesa y podemos entrar a más detalle sobre la persona que está mostrando el interés en particular de este tema para ver si empata dentro de nuestro público meta. También por ejemplo aquí vemos a una persona hablando sobre pestañas, no tuvo mucha popularidad su publicación. Aquí podemos ver otras que están hablando sobre ropa que va relacionada al 16 de septiembre que ya se acerca y podemos ver los comentarios, qué tipo de publicaciones hacen, qué venden, qué compran, con qué interactúan, con qué no interactúan. Por ejemplo, esta publicación es muy popular, podemos regresar y ver que son macetas, entonces podemos inferir que a este público que tiene 138 comentarios, pues definitivamente les interesan las macetas. De esta manera podemos entender mucho mejor a nuestro cliente potencial para poder escucharlo mejor y observar sus interacciones dentro de los diferentes grupos. Vemos que la mayoría va relacionados a temáticas femeninas, muy pocas publicaciones relacionadas al tema masculino, acá hay otra, esta sí es masculina y no tiene interacciones. Entonces de esta manera podemos entender mejor lo que quiere y busca nuestro público potencial. Es un video bastante corto, pero espero que te sea de mucha utilidad. Realmente sí es importante dentro de la escucha social explorar diferentes herramientas para poder abarcar más dentro de los diferentes ángulos y entender a conciencia qué es lo que realmente busca y quiere nuestro cliente potencial que ya está en internet. Espero que esto te sea de gran utilidad y te recuerdo que me puedes encontrar dentro de mis redes sociales como oficial Ceci Madero si tienes alguna duda sobre cualquiera de estas herramientas y también me encuentras en mi Twitter como arroba Ceci Clon. En otra ocasión hablaremos de otros nuevos tutoriales. Este es el final de esta pequeña serie sobre escucha social y más adelante te prepararé nuevas herramientas para que continúes con tu formación como community manager y como estratega digital. Muchas gracias por estar al pendiente y nos vemos después.